Cámara amarejada. El primero que está cansado del toque de queda, y lo he dicho en otras ocasiones, soy yo, y al que más le afecta el toque de queda es al gobierno. Nosotros lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y la situación de salud, y eso ha logrado que tengamos un país en términos relacionados con otros en mejores condiciones, exclamó el presidente. Vamos a escuchar. El primero que está cansado del toque de queda es al gobierno. El primero que está cansado del toque de queda es al gobierno. Lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud, y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. No cansado. Yo voy a hablar mañana, se le va a dar la hora, va a ser en la noche, y después de consultas con el gabinete de salud y con expertos nacionales e internacionales, nosotros vamos a presentar un plan mañana, ya que nos va a dar el plan de desencalada hasta llegar a cero confinamiento. Oh, está cansado ya, Luis Abinadeo. Hello, buenas. Hello. Hello. Ah, sí. Buenas. ¿Me hablan del teleno? Sí. Oye, amor, yo tengo inconveniente con el cable. Vamos a pasarlo a recepción. Sí, hay que pasar. Además, hay que pase a la dama al departamento, que los muchachos lo atiendan ahí. Ese es el reporte que está haciendo la ciudadana. Ciudadana. Claro, porque está como jariñando y la gente quiere estar tranquilo. Viendo a los operadores del nordeste. Viendo los ojos sobrosos. Viendo los ojos sobrosos, claro. Viendo a los ojos sobrosos, claro. Sí, sí. ¿Tú te vacunaste? ¿Tú te vacunaste? Yo me vacuné. En la segunda, en las dos, sí me puse. Señores. Ahí está Luis Abinadeo. Está cansado también el gobierno. Sí. Del toque de queda. Ahora, el que esté exigiendo. A mí una gente no me puede decir. Una gente que no se haya vacunado no me puede decir a mi toque de queda. ¿Entienden? Porque en otros países. Yo no veo a esa gente discutiendo las esquinas que no se van a vacunar. Porque aquí son científicos. Pero cuando eran chiquitos. Ya lo saben. No les preguntaba a nadie cuando les ponían la vacuna. La vacuna tiene que ser obligatoria. Pienso yo. Porque ya si usted está. Yo mismo estoy cansado, hastiado del toque de queda. Yo no quiero más toque de queda. Porque eso no tiene lógica. No tiene sentido eso. El toque de queda traigo muerte. Sí. Y en nuestro pueblo más. Lamentablemente. Pueblo de luto. Puedo ponerse un mes de luto. ¿Eh? Entonces vamos a vacunarnos. Primera, segunda, tercera dosis. Ya que sea necesaria. Para vacunarnos tranquilos. Y vivir de nuevo. Es un año y pico. Casi dos. Claro. No quieren poner ninguna de las dosis. Si no se han puesto la primera. Inmediatamente estoy al lado de alguien sin vacunar. Y me dicen que no. Porque eso está raro. Me muevo volado. Porque yo no me disculpí. Yo soy un hombre que coge cuerda. ¿Me entiendes? Yo lo llevo a galletas. Obligado. Claro. Yo pongo encima carilla. Yo estoy vacunado. Ya ellos dijeron que el que está vacunado. Sin mascarilla. Ah, pues yo puedo decir sin mascarilla. Yo me puse la segunda. Sin mascarilla. No te quedes. Sin mascarilla. No te gusta. Está por ahí. Está por ahí. Vamos a verlo. Yo me vacuné cumpliendo con los acordados. No salió corriendo. No, no, no. Es un metaje. Con un miedo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿De cuánto? Bueno, ahí está cumpliendo con lo que hablamos con el gobierno que vinimos a vacunar porque quitaran el toque de queda. ahí estuvo recibiendo mi segunda dosis prepárate para la tercera no me dijeron cuándo pero lo dice en la tarjeta lo dice en la tarjeta porque chequean pero ahí me pusieron mi segunda dosis y yo puedo andar sin macarilla entonces verdad no, todavía sin macarilla no te quedes si el pobre se vacune adiós, que se vacune claro, hay que vacunarse señores dejen ese terror, yo me pedí y se me cayó, eso es mentira Dios mío esto es un mito que tienen esta gente de la recaga yo la cuchara para el piso, mentira eso es un mito como dice es de Dominicana y más es que más sabe de todo